González, humildemente quiero agregar una carta de intento personal, intento unir a este deseo de compromiso. Estamos aquí una o dos veces más. Soy Irene Levy. Como nunca perdí el miedo de escribir, publico mis libros como Reni Levy. Soy escritora y psicóloga psicoanalista. Mi hija estudia en la UBA. Quiero decir que agradezco este espacio. A los integrantes de Carta Abierta. Nuevamente a Horacio González. Aquí presenté mis libros, otras tierras y la internación. En la sala Cortázar sigo escribiendo. Trabajé en un hospital público. Sigo trabajando. Nuestro país es amplio, abierto. Me pregunto con qué firmeza continuaremos con nuestros objetivos. Si las cartas abiertas continuarán, ¿dónde seguirán realizando las reuniones? ¿Dónde se seguirán realizando? Hay compromisos que no terminan nunca. Así, estos días, después de las elecciones, no tuve miedo de mandarme ese mi nombre para decir lo mismo que estoy diciendo ahora para reenviar a todos aquellos que todavía puedan escuchar. Muchas gracias.